Ojalá me ayudará a escapar por esa ventana Aquí hay gente, mucho ruido y no me interesa nada Ojalá me ayudará a escapar por esa ventana Aquí hay gente, mucho ruido y no me interesa nada Qué diferente es todo cuando tú estás a mi lado El espacio se reduce cuando tú y yo nos miramos Ayer te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara Que echara mis penillas al aire pero que no te olvidara Pa' que yo a ti te pueda olvidar Tengo que ver dos señales que se juntan La tierra y los cielos, las estrellas y los mares La tierra y los cielos, las estrellas y los cielos Para poder yo hablar contigo y contarte lo que me pasa Cuando querrá el universo o quien quiera callar arriba Que me lleve tú de la mano contigo pa' toda la vida Ayer te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara Que echara mis penillas al aire pero que no te olvidara Pa' que yo a ti te pueda olvidar Tengo que ver dos señales que se juntan La tierra y los cielos, las estrellas y los mares Canto como si no hubiera un mañana en que cantara Canto como si el cante tuviera la y me elevara Canto como si el cante tuviera la y me elevara Canto como si no hubiera un mañana en que cantara Canto como si el cante tuviera la y me elevara Canto, porque sin el canto en esta vía no entendería nada, nada, nada Canto, porque llorando a ti Canto, porque llorando a ti Canto, porque llorando a ti Canto, porque llorando a ti